Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la meningitis tuberculosa, que es la inflamación de las meninges por Mycobacterium tuberculosis, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 Y el teléfono de Guayaquil, Ecuador, el 288-2130 Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía Enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando sobre la meningitis tuberculosa Esta es una enfermedad contagiosa causada por la bacteria microbacteria que se disamina en el cerebro y la columna vertebral causando infección de las meninges. La bacteria puede transportarse por el torrente sanguíneo e infectar otros órganos y tejidos del organismo. La bacteria se transporta por las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal las meninges. La infección de las meninges puede provocar la aparición de una afección potencialmente mortal que se denomina tuberculosis meningia y que también se conoce como meningitis tuberculosa o meninges. Los síntomas se agravan en pacientes con problemas de salud específicos que corren más riesgo de padecer estas infecciones. Los factores de riesgos de la meningitis tuberculínica incluyen, digamos, tener antecedentes de otras enfermedades en la familia. No siempre se presentan los síntomas típicos de la meningitis porque hay unos síntomas, unos síntomas y unos síntomas que podría ser escalofríos, dolor de cabeza, rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, náuseas, vómito, agitación, alimentación, alimentación deficiente, irritabilidad, posturas inusuales, cambios en estado mental, convulsiones, cefalias, dolores musculares, pérdida de la conciencia e inapetencia. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeofáticos más utilizados en meningitis tuberculosa son causticum, colivacilinum, meningocopsinum, tuberculinum y sulfuro. Y hay otro tipo de complementarios, o sea, medicamentos complementarios que podría necesitar sus pacientes y que los puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil, por ejemplo, la fórmula antibiótico Oxirulo-K, muy importante, la fórmula Infecciones Bacterianas-K, la fórmula Tuberculosis, la fórmula Enfermedades Autoinmunes, los 21 antimiasmáticos que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad, del país que usted se encuentre para tener el gusto de atenderlos. Y no olviden el Stemmehans, liberador de células madre adultas. Este producto norteamericano son los grandes nutrientes en general para el ser humano. Pero el que consume el Stemmehans, liberador de células madre adultas, hace de que su propia médula óxea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las traslada a la parte de su organismo que la requiera, donde la necesite su cuerpo, depende de las afecciones que usted tenga. Puede adquirirlas en la farmacia homopática Gilpal de Cali o Guayaquil. Y si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con el mayor gusto. Es totalmente gratis, no cuesta nada. Al afiliarlo le damos un número de un código. Y con ese código se lo puede adquirir en muchas ciudades y en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Hay unas causas de la meningitis tuberculosa, que podría ser por el consumo excesivo de alcohol, por la tuberculosis pulmonar, por trastorno del sistema inmunitario, y por el VIH, o sea el SIDA, uno de los grandes degenerativos del cuerpo. Y hay unas pruebas y exámenes que habitan. Muchas veces tiene que hacerse. Primero que todo el examen físico por su médico. Él determinará qué tipo de exámenes le envía. ¿Qué podría ser? Un análisis de líquido raquidio, una abioxia de cerebro, un hemocultivo, una radiografía de toras, una prueba cutánea, tomografía computarizada y resonancias magnéticas. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas, o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral.com Ahí primero que todo me dice de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros para poder contestarle. Me informa qué tipo de enfermedad vio de las que hablamos en YouTube. Usted o algo familiar, quien quiera que lo atendamos. Y me apunta, digamos, todos sus síntomas. Me escribe lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista, muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y, ante todo, no se olvide de adquirir los libros por Amazon, los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el libro de terapia floral, el bademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeopatas y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero, ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo, porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del calentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copia de la revista y regáles a la que usted guste. Ante todo, envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Hágale saber a todos sus familiares, a todas sus amistades, a todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura, a los que están luchando en contra de recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias, a todos los indígenas, a los campesinos, a los agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.